muy buenos días a todos los asistentes muchísimas gracias embajador mi saludo principal y pronta recuperación a nuestra presidenta de este grupo de amigos y decirle bueno pues que necesitamos su presencia porque da mucha fortaleza cuando ella está presente darle las gracias a todos nuestros hermanos italianos porque México Italia siempre ha tenido una estrecha relación ahora con esta pandemia en este 2020 nos ha demostrado que todo el mundo no cuenta con fronteras y esto con la pandemia acabaron las fronteras porque todos estamos en la misma línea de fortalecernos unos y otros y gracias a ustedes que nos mandaron a la ayuda médica necesaria y quiero decirles que México va a seguir fuerte al igual que Italia nuestros más sentidos pésames a todos los hermanos italianos que perdieron algún familiar que están luchando ahorita contra el coronavirus al igual que en México y yo espero que el año que viene esto cambie esto nos redoble esfuerzos a todos nuestros hermanos llámese de cualquier país y que nos demuestra que un virus o una enfermedad termina con todo es momento de valorar la vida es el momento de valorarnos unos y otros y seguir las instrucciones de las autoridades para que en breve podamos visitar Italia un hermoso país y ustedes vengan a México también que México siempre los espera con los brazos abiertos decía la anterior diputada presumiendo su estado Guanajuato México es bello todos los estados pero yo siempre lo he dicho Chiapas ustedes no han conocido realmente Chiapas simple y sencillamente los italianos preferían quedarse en el norte o en el centro del país pero no se arriesgaron a llegar a Chiapas Chiapas hay una diversidad de cosas de empresas que pueden ustedes explotar por allá y que todos salgamos ganando y cuidar la ecología somos el pulmón del mundo y aquí la cuestión es cuidarnos porque el pulmón del mundo si también no lo cuidamos al rato vamos a tener problemas con el oxígeno también entonces Chiapas los espera allá hay mucha industria que puede ser explotada que puede ser beneficiosa para Italia y para cualquier otro país del mundo también dicen la oportunidad de conocer Chiapas Chiapas tiene mucho que dar independientemente del calor humano que tenemos allá hay mucho para poder hacer allá entonces los esperamos el año que viene pedimos los que creemos en algún ser supremo pedimos y hacemos oraciones para que esto cambie y que nosotros los esperamos muchas gracias a nuestros diplomáticos a senadores italianos diputados por favor vengan vengan a méxico hay mucho que ver en méxico tenemos nuestro estado como Chiapas Oaxaca también que somos hermanos y que hay mucha ecología quieren ver ecología quieren sentir ahora sí que todavía tenemos animales libres bueno pues aquí lo pueden ver en Chiapas los esperamos realmente nuestros embagadores gracias embagador gracias a todos mis compañeros diputados federales y gracias por darme la oportunidad de participar y les vuelvo a reiterar las gracias a visitar a italia y sin más nos pueden ayudar digo no nos enojaríamos eh aquí en méxico necesitamos toda clase de ayuda y con las puertas abiertas también la presencia de ustedes bienvenidos sean nuestros senadores nuestros diputados italianos aquí los esperamos pongámonos de acuerdo y vengan a conocer lo que es méxico pero sobre todo lo que es nuestro Chiapas hay textiles también en Chiapas tenemos eh a tal grado les voy a decir tenemos eh textiles de nuestros hermanos indígenas en San Cristóbal que ya están francamente en China es un país que está copiando todo a nuestra industria este que tenemos indígena y vale la pena cuidarla en todos los sentidos y que ustedes la conozcan sean bienvenidos muchísimas gracias por permitirme participar muchas gracias embajador muchas gracias a todos nuestros representantes populares en Italia y gracias a mis compañeros diputados federales bienvenidos sean cuando ustedes deseen llegar gracias